Saludos amigos, muy buenas tardes. Directamente desde el estadio latinoamericano en La Habana, les vamos a ofrecer las incidencias de un juego especial entre los equipos azul y rojo. Ya se discutieron las reglas del terreno y el primer bateador del equipo rojo está dispuesto a comparecer a la caja de bateos. Para iniciar la descripción de este encuentro queda con ustedes el compañero Héctor Rodríguez. Amigos, va a comenzar el choque, importantísimo por cierto, listo el pitcher. Aquí viene el lanzamiento y spray, se lo cantan, no le gustó al bateador, se quita. El empacheco le dice que tiene que entrar de nuevo a la caja de bateos. Otra vez, preparado el lanzador, observando bien la seña, no se pone de acuerdo, dice que no, no le gusta lo que le ha pedido el catcher. Acude la pez rubia, el lanzador. Parece molesto, la suelta. Ahora sí, se pone de acuerdo. Se impulsa y... Bueno, bastante raro, aquí viene el lanzamiento, le tira y conecta una línea por el campo corto. Va el torpedero y la pelota se mete en el left center. La bola se va extendiendo, va hasta lo último. El corredor va llegando a segunda, dobla, sigue para tercera base. Aquí viene el tiro al cuadro. Dobla por tercera, sigue para el hong. El tiro viene al receptor, viene el corredor, viene la pelota y... Out and on. Y se forma la discusión. Ahí están discutiendo fuertemente con el árbitro principal, Belén Pacheco. Ahí sale el manager del equipo a discutir la decisión de Belén Pacheco. Se forma tremenda discusión ahora. Y me parece que esto va para largo. Bueno, yo creo que mientras se retore el problema hecho, podríamos hablar un poco sobre la historia de la pelota, ¿no te parece? Buena idea. Empezamos con los taínos y el juego de vatos. No, no, no. Toco más acá, de la mitad del siglo pasado, más o menos. De cuando un tenor cantaba las baterías. Ah, claro. Tú sabes que esto ocurría porque no existía amplificación local. Y por supuesto, mucho menos la radio. ¡Señoras y señores! Por la decena de La Habana, el lanzador José Reyes. El que recibe, Manuel Menéndez. Por el Matanzas, el que tira, Vasco Tetilla. El que recibe, Giraldo Tellería. Tú sabes que primero fueron equipos de 10 y no de 9 peloteros. Por eso se llamaban decenas en lugar de novenas de pelota. Y antes se jugaba algo así como el pitén, que se llamaba un gato viejo cuando era con una sola base. Y dos gatos viejos cuando era con dos bases. En los Estados Unidos, se jugaba desde mediados del siglo pasado. Pero en Cuba, oficialmente, se tienen noticias de un juego que fue sin límite de duración y lo ganó en La Habana 51 por 9. Esto ocurrió en diciembre de 1874. Luego se implantó la regla de que ganaba el primero que hiciera 21 corridas. Porque en esa época, las carreras se llamaban así, corridas. Y sobre el bateador, tú sabes que se podía batear con cualquier palo. Y además podía pedir por dónde quería que le pasara la pelota. Si no la pasa por aquí, no la tiro. Tú te imaginas cómo se agotaban los pichos. Y encima de eso, hasta 1889, la regla fue de nueve bolas para recibir la base y cuatro extraes para ponchar. Para tratar de equilibrar las fuerzas, en 1863, se estipula el bate redondo con un diámetro de dos pulgadas y media. Pero podía tener cualquier largo. Los lanzadores no se quedaban atrás. Podían hacer una carrera de 12 pies como impulso antes de lanzar. Eso y con el plato a 45 pies, imagínate. Pero a equilibrar las fuerzas de nuevo. Y aquí viene algo sensacional. Mejor lo repetimos a cámara lenta. La primera curva. Bueno, la bola de saliva fue abolida en 1920. El receptor se situaba a varios metros del plato. Y cogía de Cholba la pelota. Y sin guantes. El receptor fue el primer jugador que usó guantes en la pelota. Ese mismo año se inventó la careta. Y el peto en 1885. El receptor estuvo completo en 1907. Pero Héctor y lo demás. La pelota te imaginarás que al comienzo sería de cualquier material. En 1872 se adoptó el peso y diámetro de la pelota oficial. Y otra jugada que se las traía era que al corredor, para ponerle out, había que darle con la pelota. Es que hubo una época que el pateador era out, si su batazo era sintiado de pajaos. Bueno, y tú sabes que la pelota también hizo su aporte a la guerra del 95. Muchos peloteros se incorporaron al ejército libertador y alcanzaron altos grados por su arrojo y valor. Y ese horrible jueguito de entrarle a palos a una pelota, me lo prohíben. Y además, el basebol ese, solo sirve para reunioncitas, propagandas y recolectar dinero para los insurrectos. Y por orden de su excelentísimo señor capitán general, queda suspendido el juego de gato viejo, basebol o pelota, como quiera que le llaméis, en todo el territorio insular. Es que la pelota forma parte de la cultura misma del pueblo cubano. De nuestras tradiciones y costumbres. Eddie se va a reanudar el encuentro. Y ahí está el segundo pateador por el equipo rojo. El pitcher, el equipo azul, buscando las señas. No se pone de acuerdo, ahora sí. Hace el wind-up, se impulsa. Ahí lanza, le tira y conecta un fly muy elevado al infil. Ahí están buscándolo, el segunda base también, el primera. El antesalista, está buscando la pelota, dobla por segunda. El corredor, la bola pica, dobló por tercera base, viene para la goma. Aquí viene el corredor, viene el tiro y quieto en home. Y ahora la discusión es por parte del equipo azul. La discusión formada ahí, alrededor del home play. El receptor le reclama al árbitro principal, que fue Aho. Bueno, son cosas que ocurren en la pelota.